Vamos a conversar de muchas de estas cosas con nuestro invitado, porque lo tengo en línea a Miguel Kigel, economista, un amigo, y lo saludo. Buen día Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Mira, antes de meternos ahora en los temas del día, te quiero plantear algo que yo critiqué mucho y después, bueno, lo critiqué más desde un ángulo moral que otra cosa. Pero ustedes, en la consultora, ¿contribuyen al REM? Sí, sí, lo mandamos, así que estamos ahí. ¿Cómo tomaron esto que el Banco Central lo pasó para después de las PASO, la difusión? No sé, me parece lamentable, pero no es el número del IPC, es el número de que son las proyecciones de los economistas. A ver, van a ser las proyecciones de inflación alta. Yo, la verdad, me parece que está muy mal. No creo que, a ver, no creo que cambie demasiado las elecciones. Creo que nadie se va a sorprender porque se muestra el número de inflación alta. Y la verdad que creo que con la inflación de julio, el 6%, casi todos bajamos las proyecciones. O sea, van a ser más bajas que el mes pasado, así que no sé por qué no las muestran. Pero no sé, porque la verdad que esto es una vergüenza. Pero, no sé yo, dentro de las cosas que pasan en el país, yo diría que es algo menor. Sí, 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 es verdad. A mí me molestó, ya te digo, desde un punto de vista estrictamente moral. Porque ya uno de la no independencia del Banco Central no puede hablar. Pero me da la impresión que barrer debajo de la alfombra estas cosas son chicanas que no van con la lógica y con el juego limpio. Pero bueno, si querés, sí lo dejamos de lado. Ah, y una consulta más. ¿Ustedes tienen alguna restricción? Ustedes, cuando digo ustedes, digo todas las consultoras. ¿Una restricción para difundir esto por las de ustedes, sin que vaya al Central primero? No, no, porque cada uno tiene sus proyecciones, digamos. Yo las puedo, no mando lo que voy, no publico lo que mando al Central, pero publicamos nuestros números, digamos, para nuestros clientes, por lo menos, seguro. Que son los mismos, por otra parte. Que son los mismos, no son distintos. No es que yo haga una proyección para el Central y otra para mi cliente. Es la misma. Está bien, está bien. A la gente que no hará, pero yo no... Está bien muy bueno que alguien en el periodismo se ocupe de reunir, no digo algo. Perfecto, lo puedo hacer perfectamente. Yo también pensé, bueno, si realmente uno quisiera, podría publicar, cada uno publica su número y listo. Pero por otro lado, son cosas que hablamos por la radio, por la televisión, con los medios, qué sé yo. Digamos, lo importante de lo que realmente sí impacta y mucho más que esto, es el número del IPC. Y justo va a salir el 14, así que ahí tuvieron suerte. Claro, claro. Y además lo usaron como excusa para decir, bueno, estaría bueno empalmar una cosa con la otra para que las proyecciones tengan que ver más con el futuro que con el pasado. Bueno, la verdad que hicieron una ensalada con ese comunicado que es incomprensible. Miguel, ¿cómo ves el tema del Fondo Monetario? Pues ya no sé a quién creerle. A nadie se le puede creer porque creo que nadie sabe. O sea, creo que... Yo honestamente pienso que todavía no hay un acuerdo. La letra chica, que es lo más importante, no está. El fondo fue muy cauto en cada comunicación que ha hecho, lo medular. Y creo que eso fue medio empujado por el gobierno, digamos, para que no haga ruido en los mercados, que lo medular está. Pero yo creo que hay preocupación en los dos lados, digamos, en el sentido de que seguramente el fondo está preocupado porque no ve que los números estén donde quisiera. O sea, sigue habiendo desconfianza. Y sobre todo hay mucha desconfianza mutua, pero más que nada del fondo con el gobierno, porque cada vez que el gobierno, las promesas que hay, ha incumplido muchas promesas, incluso con los tiempos, digamos, de que ya estamos en el acuerdo, ya estamos en el acuerdo, y no está. Y en el pasado, segundo, que se han volado las metas sin ningún tipo de pudor, digamos. Entonces, eso también le genera mucha desconfianza. Digamos, qué metas se puede negociar con un gobierno, con un ministro de Economía que es candidato a presidente, está en los dos lados, digamos, está en la política. Generalmente, por lo menos el ministro de Economía lo calma al presidente, le dice, bueno, no hagamos tanto, porque acá hay un político que está jugando la presidencia y está con el programa con el fondo, y tiene que hacer austeridad y expansión al mismo tiempo, para frenar los gastos y, por un lado, para cumplir con el fondo y gastar más para ganar para la campaña. Entonces, tenemos realmente una situación compleja, y creo que hay ciertos incumplimientos que han desgastado mucho el gobierno en Washington, tanto con el Tesoro como con el Fondo, que es el tema de promesas incumplidas. Pero ya no estamos hablando de volarse la meta, estamos hablando de que prometieron que no iba a haber una moratoria previsional y la hubo, prometieron que no iban a intervenir en el mercado, o usar reservas para intervenir en el mercado de los dólares paralelos, e intervinieron, entonces todo eso es una situación muy difícil realmente, donde una vez que se perdió la confianza, es muy difícil negociar. Y hay mucho cansancio en Washington, no solamente a nivel del staff, el pobre Luis Cubedú ha sufrido la gota gorda, porque realmente ha tratado de siempre ayudar a la Argentina, pero dentro de reglas razonables, y hacer un programa que sea lo mejor posible, que sabemos es que, digamos, saben en Washington que es un programa muy light, pero lo hicieron igual, y también los directores ejecutivos, los directores del fondo, de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de Holanda, están cansados. ¿Y el argentino una vez más? No, ya basta, no quieren escuchar de Argentina. Me imagino. Ahora, ellos se van de vacaciones, ahora, la semana que viene, no cierran todo, un equipo quedará trabajando, me imagino. Sí, en el fondo no cierra, no es, no es, están, digamos, y en peor los casos trabajarán por Zoom, qué sé yo, pero no, no cierran, pero igual no va a pasar nada la semana que viene, ni la otra, porque hasta que no pasen las primarias no se va a negociar nada, el desembolso vendrá, dice, en mediados de agosto, no va a ser mediados de agosto, porque la verdad que entre mediados de agosto y fin de agosto no hay ninguna diferencia, porque ya, digamos, no hay ningún pago que hacer después de ese en agosto, entonces, será cuando será, yo creo que esta saga va a seguir y seguir, porque es muy difícil el acuerdo cuando hay diferencias tan grandes, yo creo que al final algo se va a hacer, que no a ninguno va a estar contento, pero bueno, hay que seguir, hay que mantener el diálogo y hasta las elecciones quedará así abierta la situación, y yo creo que lo importante ahora es que Argentina efectivamente el lunes haga el pago, el lunes y martes tiene pagos. Sí, es decir, todo lo que tiene del mes de julio, que lo que pensaban en origen era calzarlo, después como te bocharon la quinta revisión, obviamente que ese desembolso no va a venir, por lo menos como originalmente estaba previsto. No, 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 no está aprobado por el board. ¿Cómo? No está aprobado por el directorio, así que no puede ser, para el lunes no va a haber plata y para el martes tampoco. Claro, claro. Bueno, está bien. Te quiero hacer otra pregunta que también, yo qué sé, no es filosófica, pero vamos por ahí. ¿Viste que para el kirchnerismo hay deuda mala y deuda buena? Porque la del fondo es mala, pero la plata que salen a tomar en el mercado financiero, en pesos ajustables, etcétera, etcétera, esa es buena porque siempre logran superar el vencimiento y hacer un poquito de colchón, etcétera, etcétera. ¿Tiene que ver eso con la cuestión legal? Es decir, la deuda argentina, por ahí la podés repudiar y la que está en cabeza de tribunales extranjeros, ¿no? A ver, yo creo que es pura política eso, digamos. Yo me acuerdo de gobiernos anteriores, de esa misma gente, digamos, del kirchnerismo, donde criticaba la deuda con respecto a qué se usaba, si se usa para inversión o si usa para gasto. Es un discurso que va cambiando, digamos. A ver, ¿la deuda china es buena o es mala? Estamos ya tomando cifras importantes de China, estamos hablando de que seguramente para el fin de año vamos a estar arriba de 10.000 millones con el swap chino. ¿Y si es deuda buena o es deuda mala? Y ahora es buena porque me la dan. Yo me puedo usar reserva. El día de mañana sí que es una deuda de porquería porque China te pone condiciones y China es un irresponsable que le dio plata al Banco Central y ahora no se puede pagar, que no pidieron. Eso va cambiando, Hugo. La deuda en pesos en principio es mejor porque se puede pagar. No es que la puedo reestructurar, podría, pero en última instancia se puede emitir pesos. Que fue la gran crítica que se hizo en su momento al gobierno Macri. En general los países emiten en su moneda. Entonces eso parece mejor. Y bueno, y festejan porque ahora pueden refinanciar cuando hace un año o seis meses atrás había grandes dudas de que se pueda refinanciar la deuda. Entonces, claro, están contentos. Si no, esta deuda es buena. Viene lo bien que lo estamos haciendo. Si mañana hay problemas, va a ser una deuda mala. Pero no, al final toda la deuda hay que pagarla. Y todo, digamos, tiene que... Lo importante es que a la tasa que se emita y que el mercado esté. Y con el riesgo país que tenemos, creo que es la única deuda que pueden tomar, entonces tiene que ser buena. Claro. Miguel, el próximo presidente, bueno, va a tener todos estos condicionamientos. El próximo presidente puede ser Maza también. Pero el día uno, el 11 de diciembre, el fondo, ¿qué te parece que le va a decir al nuevo presidente? ¿Pague ya o empecemos a negociar un nuevo acuerdo? A ver, yo creo que el acuerdo se empieza a negociar después de las PASO o de las generales. Depende, digamos. Si hay un ganador, alguien que está claramente arriba, yo creo que puede pasar a lo mejor a partir de las PASO, pero casi seguro a partir de la general. Va a haber más o menos un feeling. Yo creo que se va a empezar a... No se puede negociar, porque técnicamente no están, digamos, en el puesto, ¿no? Pero pueden empezar allá, empezar a charlar más seriamente, como se pasó en el 2019, se puede empezar a hablar más seriamente con quién sería el nuevo presidente o el que tiene más chances. y seguramente él o ella tendrán que decidir a quién ponen de ministro o ministra para negociar o harán un team especial para negociar con el fondo, para empezar a pensar. Y la verdad es que yo creo que si eso avanza, se puede hacer un programa relativamente rápido y para fines de diciembre ya tener un programa y un desembolso que Argentina va a necesitar porque no va a llegar con reservas en el sexto subsuelo, ¿no? ¿Y ahí vos qué harías? ¿Salís del CEPO el primer día o esperás? Que no se puede salir del CEPO el primer día. Yo creo que son fantasías que tienen. Porque, a ver, yo creo que hay cosas que se pueden hacer y muy rápido y que son necesarias que yo llamaría salir del CEPO, que es sacar las iras, sacar todas estas restricciones que puso la CNB o el Banco Central, que si compras en este mercado no podés comprar en el otro, que si haces esto por 180 días no podés comprar en el MULC. Yo creo que hay una parte enorme del CEPO que se puede sacar el primer día. Ahora, yo creo que levantar... Y tiene que haber ciertas restricciones porque hay mucha deuda comercial que hay que pagar y no hay dólares. O sea, pensá que vas a recibir un país sin dólares. Entonces, yo creo que pasar de un día para el otro, estar en terapia intensiva, a decir vamos a correr la maratón, me parece que no se puede. Tiene que ser un proceso gradual. A ver, se puede, pero por ahí te morís en el camino. Eso no es lo que uno quiere. Uno quiere salir e ir para adelante y que la economía, que este plan esa vez funcione y tener un programa que dé crecimiento hasta a los argentinos, que dé estabilidad. Y realmente yo creo que hay que hacerlo con prudencia. No se puede, así como nadie piensa que de un día para otro la inflación se puede eliminar cuando hay que subir tarifas y mover el tipo de cambio. Yo creo que tampoco se puede, digamos, salir del CEPO, que es un sistema casquiano, complejo, de un día para el otro. Y de 2015 tampoco se salió un día para el otro con el CEPO. Hay que hacer memoria que no fue así, sino que se salió y se salió muy rápido, se unificó bastante rápido el mercado, pero había muchas restricciones todavía para dividendos viejos, que ocurrieron durante el CEPO, que no se podían girar, las empresas no podían girar libremente los dólares en el exterior, los individuos tampoco. O sea, tampoco se hizo. Uno le parece que salimos del CEPO en un día, pero no fue así. Seguimos viendo restricciones. Lo que pasa es que fue en un ambiente tan optimista y de tanta euforia que los dólares llovían al principio. Llovieron dólares, no inversiones, estamos hablando de dólares, y no había las reservas negativas que hay ahora y no hay los pagos de deuda que hay que hacer ahora. Entonces, yo creo que la situación, yo creo que hay que ser muy responsable, muy cuidadoso, cuidar la macro y que no por correr más rápido vamos a llegar más lejos. Al contrario, por ahí nos lesionamos y es peor. Miguel, te agradezco tu tiempo y las explicaciones. Te mando un abrazo, que tengas un buen fin de semana. Ok, gracias igualmente. Chau. Miguel Quiguel, economista. Bueno, fíjense, hoy sí pude hablar del REM, que me interesaba, pero también con todos estos temas y una definición contundente, no se puede salir del cepo. El primer día hay que hacerlo gradualmente, pero sí hay muchas cosas que tienen que ver con este sistema kafkiano en materia cambiaria que sí podrían librarse ya desde el inicio. Así que, bueno, un punto de vista más sobre esto que está ahí en el medio de la polémica. Gracias. 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 Gracias.